El pasado miércoles 22 de junio se conmemoraron los 196 años de la instalación en Ciudad de Panamá del conocido Congreso Anfitriónico, el cual fue una asamblea diplomática que agrupó representantes de algunas de las recién independizadas naciones americanas. Este congreso, que se basaba en el anhelo bolivariano de una unión o liga de Estados Americanos, consagrado por primera vez en la Carta de Jamaica de 1815, tuvo por pretensión no solo avanzar en la idea de una confederación de Estados, sino en establecer un sistema de tratados regionales que regularan el comercio y la navegación, la fijación de fronteras nacionales y la defensa militar exterior ante el riesgo de una posible reconquista. Aunque los resultados de este congreso no fueron los esperados y su continuidad se difirió a otros espacios hasta su caso, este se ha tomado a menudo como el punto de partida de lo que denominamos derecho internacional latinoamericano. En ese sentido, ¿existe una forma distintivamente latinoamericana de entender el orden público regional? Este aniversario del Congreso Anfitriónico de Panamá es la oportunidad para preguntarnos sobre el concepto de derecho internacional latinoamericano, el cual es uno de los objetivos de estudio comprendidos en el proyecto de investigación Aportes de Latinoamérica y del Caribe a la comprensión y a la consolidación del derecho internacional, el cual está adscrito a la facultad. La invocación de un derecho internacional latinoamericano es multicausal. Parece obedecer, por un lado, a la reacción de algunos juristas latinoamericanos frente a un derecho internacional percibido como hegemónico y que no se ajustaba suficientemente a los intereses, problemas, conflictos y particularidades de la región, como medida también para la firmación de una identidad regional que permitió promover proyectos colectivos de unidad jurídica, y, por otro lado, a la idea de que la región necesitaba de una fraternidad regional más íntima, que se tradujo consecuentemente en relaciones jurídicas particularizadas. El derecho internacional latinoamericano parece surgir de aquello que la profesora colombiana Liliana Obregón ha denominado como la conciencia jurídica criolla, que da cuenta de una forma particular de pensamiento que caracteriza a los abogados de un grupo social en un momento determinado. En este caso, las ideas sobre el derecho que compartían los letrados americanos en la era posindependentista y que se han transformado a lo largo del tiempo. Aunque no hay un acuerdo claro sobre su contenido, en qué consiste este derecho y cuál ha sido su desarrollo, argumentar la inexistencia de un derecho internacional latinoamericano sería desconocer un conjunto de instituciones, principios, reglas, doctrinas, convenciones, costumbres y prácticas que son peculiares a las repúblicas latinoamericanas. No obstante, es preciso aclarar que este derecho no ha impedido al mismo tiempo proclamar los principios fundamentales del derecho de gentes. Esto es, el derecho internacional latinoamericano en ninguna de sus etapas ha pretendido poner en tela de juicio el sistema único y universal del derecho internacional, ni ha constituido ni querido constituir una realidad normativa al margen o paralela al derecho internacional. Este derecho, el derecho internacional latinoamericano como concepto, ha tenido diferentes etapas de desarrollo. Podríamos hablar de unas tres. La primera, de 1826 a 1880, en la cual tuvo un papel fundamental como instrumento en el proceso de construcción nacional. El derecho internacional en esta etapa estableció uno de los lenguajes a través de los cuales Latinoamérica discutió y cuestionó su identidad política y su lugar en el mundo internacional. La segunda, de 1880 a 1970, en la cual el derecho internacional latinoamericano constituyó un medio para la creación discursiva de Latinoamérica como región y como un lenguaje para cuestionar su definición. En el marco de esta etapa se dio una discusión sostenida e intensa sobre la existencia de un derecho internacional distintivo para la región, articulada por una fuerte comunidad científica compuesta por abogados internacionalistas organizados en torno a proyectos institucionales. En esta etapa se vive además el surgimiento del panamericanismo y la institucionalización progresiva del sistema interamericano. Asimismo, se da el surgimiento del Instituto Americano de Derecho Internacional, que fue un organismo hemisférico creado para la construcción y el desarrollo del derecho internacional americano, en el cual el estadounidense James Brown y el chileno Alejandro Álvarez personificaron respectivamente la visión estadounidense y latinoamericana del derecho internacional. El libro del profesor Juan Pablo Scarfi, profesor argentino, La Historia Oculta del Derecho Internacional en las Américas, relata con bastante propiedad las discusiones en el marco del Instituto Americano. La tercera de estas etapas, de 1970 a la actualidad, en la cual el concepto de derecho internacional latinoamericano vive cierta despolitización profesional y un desuso como discurso para pensar la región. Eso parece deberse a los cambios contemporáneos en el orden jurídico internacional que pasan por un énfasis del multilateralismo, por una fragmentación del derecho internacional en áreas especializadas para resolver problemas concretos y a la creciente polarización mundial. De este modo, la promoción y las discusiones explícitas en torno a un derecho internacional latinoamericano parecen haber caído en cierto desuso y olvido. No obstante, y más allá del estado actual de la discusión en torno a este derecho, así como al hecho de que este está lejos de ser un ordenamiento autónomo, completo o autosustentado, son múltiples los aportes que la región ha hecho al derecho internacional y que es preciso destacar. Por ejemplo, antes de la consolidación de las normas del derecho internacional humanitario, ya se hablaba de humanización de la guerra en el armisticio de Trujillo, cual se suscribió entre la Gran Colombia y la Corona Española en 1820, y acordó el respeto de los no combatientes, el canje de prisioneros y acabar definitivamente con las viejas prácticas de la guerra a muerte. También la figura del asilo diplomático que sin duda es una institución latinoamericana que se ha traducido en diferentes tratados regionales y que ha sido fundamental en medio de las luchas civiles que han ocurrido en nuestros estados. La generalización del principio del utipos idetis iuris como un medio de limitación territorial, la doctrina Drago que incluyó la tesis del no uso de la Fuerza Armada para la cobranza de deudas públicas contractuales a los estados latinoamericanos, la Corte de Justicia Centroamericana que fue creada en 1907 y corresponde al primer tribunal internacional permanente de la historia moderna, y de forma más reciente los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un programa de metas globales para obtener un mundo más desarrollado a 2030 y en cuya definición Colombia tuvo una participación protagónica. Así las cosas, y como lo dice la profesora Obregón, lo más significativo en torno al derecho internacional latinoamericano, más que probar su existencia, es responder a la cuestión ¿para qué argumentar un derecho internacional latinoamericano? Yo atisbo dos grandes razones. La primera, para reconocer que América Latina es una fuente de principios, tesis, teorías, prácticas e instituciones que han contribuido profundamente a la formación doctrinaria del derecho internacional, las cuales no se han estudiado sistemáticamente y suelen ser olvidadas en los debates académicos y doctrinarios. Este concepto es valioso y resulta estratégico para enfocar el estudio de la situación jurídica de Latinoamérica en la escena internacional y para definir un espacio regional con instituciones singulares, normas específicas, una narración jurisprudencial dotada de peculiaridades y riquezas y una percepción genuina del derecho internacional. En este sentido, estas influencias están dotadas de importancia precisamente porque han perdido su carácter geográfico limitado y han terminado contribuyendo al desarrollo del derecho internacional general. De este modo, las contribuciones de la doctrina jurídica latinoamericana brillan mejor en el marco de la universalidad del derecho internacional. Y la segunda, para estimular un viraje hacia la historia en la comprensión del derecho internacional, reconociendo también que el imperialismo ha sido determinante en el entendimiento y la configuración de las relaciones jurídicas internacionales y que el legado europeo y norteamericano continúa moldeando y orientando la producción, la teorización y la aplicación del derecho internacional. De este modo, una mirada histórica de ese ordenamiento jurídico puede representar un punto de quiebre de una lectura clásica que ha sido fundamentalmente una mirada eurocéntrica, formalista y liberal a este ordenamiento jurídico para entender bien las relaciones internacionales a la luz de una mirada que particulariza los acontecimientos históricos y da cuenta de las diferentes luchas y batallas de los pueblos por hacerse un lugar en la escena internacional. En este sentido, argumentar la existencia de este derecho pasa por preguntarnos y reivindicar cuál ha sido el papel que ha tenido Latinoamérica del Caribe en la configuración del derecho internacional, en su consolidación y en su entendimiento. Pues no debemos olvidar que, como lo dice el profesor indio Balakrishna Rajagopal en su libro El Derecho Internacional desde abajo, el orden jurídico internacional ha sido crucialmente configurado durante la historia por la resistencia del sur global. Sur global entendido no solo como un punto geográfico, sino también como un punto de enunciación sometido a diferentes formas de subordinación. Geopolíticas, de explotación económica, opresiones de género o étnicas, las cuales han sido una realidad que no debemos desconocer en el marco del sistema internacional de la actualidad.